Hola chicos, hoy vamos a ir a un pequeño entrenamiento hasta el Ministerio de la Cultura. Vamos a ir por toda la marina, entramos a Javier Prado y llegamos para allá. Miren, es una subida muy larga. Bueno chicos, llegamos a la altura de Melialima y seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, el beneficio de usar patines, el tráfico terrible. ¡Suscríbete al canal! 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 Si tienes tu cuerpo centrado, ¿dónde va a pasar? Cuando haces esto, no puedes frenar. Ven tu cuerpo, cabeza, tronco. ¿Qué pasa si tienes tu cuerpo? ¿Qué pasa si tienes tu cuerpo? ¿Qué pasa si tienes tu cuerpo? Trabajando No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.